¿Cómo están? Buenas noches, estamos en línea, estamos online, ahí estás perfecto, mi querido Estuca. Los sobrevivientes de Survivor, señoras, señores, lunes, lunes de lucha, hoy 5 de abril del 2021, tenemos a un luchador extraordinario, el famosísimo Estuca Jr. ¿Cómo estás, mi querido Estuca? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, pues aquí agradecido por la entrevista, muchas gracias por acordarse de un servidor. Hombre, al contrario, al contrario, gracias por estar con nosotros, mi compañero, el señor Leo del Arte. ¿Cómo estás, Lito? Contento de recibir aquí en la Casa de los Sobrevivientes al señor Estuca Jr., que agradecemos que hayas aceptado la entrevista también nosotros, mi querido Estuca, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. El famoso Estuca. Oye, Estuca, tú eres técnico, o sea que no, los técnicos yo tengo la impresión como que son amables, no dicen grosería, son tranquilos o no? No, 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 también somos desmadrosos. También le entran a la fiesta y al relajo y todo. También, también, este, no por ser técnicos, este, nos vamos a dejar que otros luchadores vengan y nos quieran, este, partir el queso, ¿no? Claro, por supuesto. No, aparte te veo que estás trabadón, estás mamey. Bueno, un poquito pasado de peso, pero ahí va, ahí va, ahí va. Oye, cómo, exacto, ahí se va, cómo te ha tratado la pandemia, ¿no? Sí, sí, es que le iba a preguntar si era subida de peso por pandemia o es, pues, otra cosa. Sí, era subida de peso por pandemia y, este, pero también por, por los tamales y por todo eso. Ajá, no precisamente por la pandemia, ¿no? Bueno, sí, porque, pues, este, no haces los ejercicios que, que deberías de hacer, pero, pues, también estás aquí en tu casa de ocioso comiendo y sacándole a todo. Oye, Estuca, ahorita que comentabas tú eso de los tamales, allá en Gómez Palacio, Durango, ¿se acostumbra el tamal como aquí en México? Este, sí, se acostumbra, se acostumbra a los tamales, pero más en, en, en diciembre para las, las fiestas navideñas, es cuando se, se acostumbra a los tamales. No es como aquí que cada ocho días, y ahora ve unos tamalitos. No, no es como aquí, aquí en cada esquina te encuentras un vendedor de, de tamales y, allá en Gómez Palacio, ¿no? Este, allá, este, en cada esquina te encuentras, este, vendiendo gorritas, de harina o burritos de harina. Sí, no, ya me imagino, está bien. Padrísimo. Sí, súper bien. Oye, pero aparte de todo, tú dentro de esta pandemia, esta cuarentena, este confinamiento, Miquel Estuca, ¿seguiste con tu entrenamiento? ¿Seguiste haciendo ejercicio? Bueno, este, poco, poco, haciendo poco ejercicio aquí, este, en mi casa, eh, con mis hijos y mi esposa, pues aquí, eh, jugábamos y echábamos poquito, este, a, al ejercicio, pero sí, poco, muy poco, porque, pues, no es como estar en un gimnasio, estar, este, pues, en Arena México, en el ring y todo eso, ¿no? Claro. Exactamente. ¿Qué haces? Estuca, cuando estás, eh, estás, pues, en activo, por decirlo de alguna manera, y, y vas y luchas y todo eso, ¿qué haces de ejercicio? ¿Cada cuándo vas al gimnasio? Bueno, cuando, este, estamos activos, por ejemplo, eh, había veces que el lunes íbamos a la Arena Puebla, el martes a, 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 a Guadalajara, este, el miércoles descansábamos, o miércoles y jueves descansábamos, o si teníamos otra, otra función, este, eh, aquí en el Estado de México, pues, no la echábamos, pero el viernes a la, a la Arena México, y el sábado a la Arena Coliseo, y el domingo, otra vez en el Estado de México, pues, si era poquito complicado, este, de, pararte, ir al gimnasio temprano, y eso, pero cuando tenemos una oportunidad que viajábamos, este, antes de, 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 de llegar a la Arena, pues, nos íbamos un ratito al gimnasio para, para estirarnos, calentar un ratito, y, y todo eso, pero, sí, sí, no, normalmente, eh, a mí me gusta ir al gimnasio aproximadamente unas dos horas. Muy bien, muy bien, está, está muy padre. Oye, mi querido Estuca, antes, eh, de, 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 bueno, tu nombre, Estuca, viene de un legado, que es tu hermano, Estuca, ya todo, casi todo mundo lo, lo sabemos, pero en realidad, Estuca, Estuca, ¿qué es la palabra Estuca? ¿Qué significa para ti la palabra Estuca? ¿Y qué significado tiene? Bueno, la, 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 Estuca son unos aviones alemanes de la Segunda Guerra Mundial, que eran kamikazes, este, muy temidos por, por, pues, sí, pues, los sus contrincantes, ¿no? Estaban muy, eran, pues, por ejemplo, esta, 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 no sé si, si ven esta, esta cruz. ¿Cómo se ve? Sí. Eso es lo que traen los aviones de Estuca en, en, en las alas, la parte, la parte de abajo, este, y creo que la, la víbora, este, como que eran los más agresivos, los, los que traían algo como un tipo de víbora en el pico del avión. Muy bien, muy bien. ¿Y para ti qué significado tiene? Pues, para mí, significado de Estuca es como, eh, algo muy agarrido a, 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 a lo que quiere hacer, este, como que es, 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 este, hasta que no, no, no lo logra hacer, es, 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 como, como me explicaré, este, pues, sí, es muy constante, alguien que. Muy perseverante. Perseverante, sí. Ok, y muy bien, me parece perfecto. Sí, la verdad es que, yo sí tenía esa duda, mi querido Marito, no sé tú, pero yo, la neta, es que sí, dije, la voy a preguntar, voy a aprovechar. La voy a preguntar, sí, claro. Sí, claro. Aferrado, ¿no? Sí, aferrado, perseverante. Aquí en México le diríamos, necio, terco, ¿no? Sí, 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 sí. Y en la central de Abastos, ¿cómo le dirían? En la central de Abastos, ¿cómo le diríamos? Pues, aferrado. 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 Bueno, aferrado. Aferrado, aferrado. Aferrado, aferrado, claro, por supuesto. Oye, mi querido Estuca, desde tu llegada al 2005, llegaste, pues, directo de la comarca lagonera. Llegas aquí, ya viviendo, entonces, en México, ¿qué? ¿Seis años? No, quince años. Quince años, aproximadamente. Quince años. Quince años. Ya te acoplasti a la Ciudad de México, ya estás bien acopladito. Este, sí, pues, hay veces que uno sí extraña su tierra. Por ejemplo, en esta época de pandemia, que no pudimos ir, este, ni en diciembre, ni en cumpleaños de varios familiares, ¿no? Porque, bueno, pues, hay que estar, este, guardaditos. Pero, sí, ya llevamos aquí quince, quince años y, y cuando voy a Torreón, pues, ya duro una semana o dos semanas y ya me quiero regresar por acá. Y, sí, es, este, como que ya, ya me adapté, ya me estoy, ya, me acostumbrando más a estar aquí. Está bueno. Oye, fíjate que hace como veinte días estuvimos aquí a un luchador. No sé si lo conozcas, pero le dicen el hechicero. Ay, joder, ya me voy. Oye, no, espérate, espérate tantito, me quedo en tu casa. Yo nada más te digo, porque él dijo, no, que nombró ahí dos, tres, este, luchadores, ¿no? Y entonces yo te quiero preguntar qué onda con el hechicero, ¿sí? Como que es el enemigo, ¿qué onda con él? Pues, sí, mira, pues, es que lo que pasa que, que yo tengo, este, ya tiempo de conocerlo a este señor. Yo lo conocí en Monterrey, cuando yo iba de Torreón, iba a luchar a Monterrey. Este, ahí yo lo conocí. Y después, este, yo me vine para acá, para la Ciudad de México, y nos mandaban a luchar a Monterrey. Y también ahí, ahí lo, lo veía. Y por ahí nos, nos aventamos una vez que otras luchas y, y pues bueno, siempre, no sé, como que arriba del rey no, no podemos estar los dos. Y siempre nos hemos dado con todo. Después él vino aquí a la Ciudad de México y, y este, y hicimos un, bueno, hicieron un torneo para, para ver quién ganaba el campeonato mundial sebi-completo de la NWA. Y este, y lo ganó el hechicero. Y después, eh, nos enfrentamos en Guadalajara por el campeonato y lo retuvo. Y después nos venimos a la Arena México y yo le gané el campeonato en la Arena México. Y, pues lógico, él se molestó tanto que, él quería ser el rey de los pesos semicompletos, quería ganar este nacional y, campeonato nacional, mundial, del, del consejo. Y, pues, quería ser el rey de, de los pesos semicompletos y, pues, no lo pudo. Y sigue enojado, sigue enojado. Quiere recuperar su campeonato. Este, pero yo pienso que lo que más le cala es que le digo, ya no te voy a dar otra oportunidad, ya no. ¿Y por qué no le das la oportunidad, me quedo, Estuca? Porque si me gana. No, no, no te creas. Sino que le dije, mira, este, vamos a echarnos mejor un máscara contra máscara para que sea más interesante para el público. Órale, o sea, campeonato y máscara, los dos de una vez. Pues, si quieres, sí, nos echamos los dos. Órale, muy bien. Sí, porque actualmente tú eres el campeón, ¿verdad, Estuca? Sí, sí, yo soy el campeón. ¿Cómo funciona, cómo funciona eso de máscara contra máscara? O sea, entiendo, pues, entiendo que cuando tú lo retas, él, él, él acepta y, pero luego, ¿qué? ¿Tiene que alguien quitar, arrancarle la máscara al otro? No, pues, lo que pasa es que en el Consejo Mundial de Lucha Libre, este, se firman unos contratos, este, para que uno no vaya a fallar, o el otro, o a la mera hora, este, uno diga, no, sabes qué, ya, ya, ya no le entro. Este, y, pues, firmas ahí un, un contrato, este, y, pues, que avientas ya sea en un aniversario, ya sea en homenaje o leyendas, este, buscan como que la fecha adecuada para, bueno, porque hay varios, varios eventos grandes en lo que es en el año, este, y donde quepa ahí, ahí lo, la meten y, y que sea algo también interesante para, para el público, pero. Claro. Pues, ya cuando, cuando pierdes tu máscara, pues, prácticamente, este, pues, hay muchos luchadores que no se, no se adaptan a luchar sin, sin su máscara y, y se retiran o van, o van, va cayendo su carrera y, y es cuando se retiran. Ok. Pero entonces, cuando te quites, cuando, o sea, cuando pierdes, te tienes que quitar la máscara. Sí, tienes que quitarte la máscara. Y ya para, y ya para siempre. Sí, ya para siempre, sí. Ya no puedes ocupar. O sea, porque se supone que la máscara, bueno, es, es muy, muy sagrada dentro del mundo de la lucha libre y es la que oculta tu identidad. Cuando ya te la quita, pues, ya no tiene ningún valor, por decirlo así. Por eso se juega tanto el tema de la máscara. Porque ya cuando ya no, ya no, ya, ya perdiste la máscara. Bueno, adiós. Tu identidad ya está mostrada, pero puedes seguir luchando. Yo escuché, mi querido Estuca, que tú, en caso de perder la máscara, tú sí seguirías luchando. Yo sí, a mí sí, 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 yo seguiría luchando. Este, van a decir, ay, güey, es el del Uber. Ese es el, el taquero, el que vende los taquitos aquí en la esquina. No, 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 pero sí, sí me gustaría, este, seguir luchando y, y, pues, bueno, este, a los que están caritas, pues, les viene bien sin máscara, ¿verdad? Ajá. Pero a los que no, pues, es, es cuando viene, se agüitan, pues, ellos mismos. Oye, mi Estuca, tú eres, tú eres de los de, de los que están caritas, ¿o no? Sí, sí, de madre. Eso. Oye, pero viste como dijo, de madre, de madre. Ah, güey, sí, claro, pues, sí. Yo sí, con madre. Sí. Oye, pero, oye, pero qué buena suerte a los que les ha tocado, bueno, dices que el chofer del Uber o de los taquitos, o no sé, ¿a qué te dedicas fuera del ritmo, mi querido Estuca? ¿Qué haces? Bueno, mira, pues, eh, yo soy cien por ciento luchador, desde, desde, desde que estaba en mi tierra natal, siempre me he dedicado a la lucha libre, este, pero con esto de la pandemia, eh, antes, antes de, de que, de que llegara lo de la pandemia, este, estábamos decidiendo mi esposa y yo poner algo de negocio de comida. Ya, ya estábamos viendo, este, el local, donde, donde lo sé, pero se cierra todo y, pues, bueno, decidimos no ponerlo, este, y empezando, empezando apenas hace como, ¿qué será? Un mes, este, decidimos volver a, a hacer los planes para hacer el negocio y ahorita, este, tenemos un pequeño negocio de comida que vendemos, este, carne asada, y hamburguesas, y nacho. Oye, ¿por qué? ¿Y no, no quieres hacerle de una vez promoción? Para que la gente vaya. ¿De una vez? Claro que sí, pues, nosotros estamos aquí en, en la calle de Alfonso Toro, y Sur, ciento siete A, en la colonia Sector Popular, aquí estamos en, en, en la mera esquina, y, y, pues, bueno, la, la gente de, les, 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 les agrada, eh, el sabor, este, la carne asada, este, es, pues, como estilo norteño, ¿no? Sus, sus, sus frijoles charros, sus hamburguesas, este, y hay mucha, mucha gente que, que viene y se quiere tomar la foto conmigo, y, pues, ahí no la, ahí no la tomamos. Oye, tienes, tienes, tienes que manejar la onda, consumo mínimo de quinientos pesos, y va en la foto, gratis. Sí, sí, verdad, pues, a ver, cuando tienen, tengo el gusto de, de tenerlos ahí, a ustedes. Con mucho gusto. Oye, pues, mándanos la ubicación, yo sí le caigo, eh, la neta, o sea. Sí, sí, la obra. Carnitas, arrof, frijoles, charros, súper bien. Faltó la colonia, ¿qué colonia es? Colonia Sector Popular. Esa, ¿dónde está? ¿En qué alcaldía es? En la alcaldía, eh, Iztapalapa. Oye, pues, está de aquí, está cerca de mi casa. Caminando, Leo. Si me mandas la ubicación, posiblemente te caiga este fin de semana, ¿no? O sea, ¿por qué no? Estamos por, eh, Río Churubusco y La Viga, un poquito más para acá, ahí por donde está, por tal Churubusco, a espalda. Ah, pero pues, nos queda cerca todos. Exactamente. Hasta mí me queda cerquita. Oye, ¿ya se armó? Ahí, cuando gusten, estamos de miércoles a domingo, de 5 de la tarde a 11 de la noche. Ok, perfecto. Oye, mi querido Estuca. No, pues sí, oye, tú lo tienes ahí más cerquita que yo. Yo estoy más cerquita, yo estoy más cerquita del Estuca que tú sí. Oye, mi querido Estuca, ¿y qué onda? O sea, aparte de todo esto que tú haces fuera del ring y todo, este, durante todo tu periodo de lucha, todo lo que tú has hecho arriba del ring, te apodan la bala humana, te han puesto varios sobrenombres. De hecho, aquí tengo algunos. El misil humano. El misil humano es uno de ellos. También, mira, déjame te digo los que yo, yo encontré porque son varios, son, el torpedo también, ahí por ahí está, también te conocen como el torpedo. Este, pues bueno, ¿cuál es el que más te gusta? ¿Cuál es el sobrenombre con el que más te identificas? ¿La bala, el torpedo, el misil? A mí me, 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 me gustaba hacer misil humano. Muy bien. Pues porque empecé a hacer una plancha misil y que me dio muchas, muchas victorias y todavía la sigo usando y, pues, me ha ido bien con esa plancha y, pues, bueno, este, quedó como que acorde al, al, al personaje de Estuca, de aviones, de, de amicaces, de bombarderos y, pues, bueno, lo hice, esa plancha va con las manos pegadas a los costados y, y caerle de lleno al, al contrincante y, pues, bueno, me ha, me ha, me ha dado muchas victorias. Oye, o sea, o sea, tú te avientas desde la tercera cuerda, pero completamente, digamos que con el cráneo o la cabeza así de frente y pegas como tope, ¿no? Como un tope tal cual directo. No, con plancha, con plancha. Ah, con plancha tal cual. Ah, ok, perfecto. No, no, no alzas los, este, los brazos, vas pegada a la. Ah, ok. No, hombre, bueno, para eso hay que tener valor, ¿eh? Sí, 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 sí. Oye, Estuca, y si de repente estás así en la calle, eres peleonero en la calle sin, sin la máscara. Pues, antes, eh, sí, poquito antes, sí, y ahora como que ya le vas bajando, este. Por la edad, por la edad, ¿o por qué? O la esposa, la esposa ya, cálmate, Estuca, ya, cabrón. No, pues, por los hijos también, ¿no? Que no quieren. Antes sí era un poquito más, más peleonero, ahora ya, 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 como ya no me pagan, pues. Ah, sí, sí, sí. Oye, y la pelea en la calle, ¿qué? Igual así te avientas como luchador, o ahí sí es patín y trompón, o como. Sí, es patín y trompón, pero cuando los, cuando los agarramos, pues, hacer el suplex y todo, ¿no? No, sí. Oye, hablando de, hablando de eso que menciona Miquel Maro, este, ¿has, has entrenado alguna otra disciplina de contacto? Porque sé que te gusta, creo, sé que te gusta el básquetbol y también el béisbol, si no me equivoco. Son dos deportes favoritos que tienes. Este, pero sí, sí, practiqué poquito el boxeo, este, y el, ¿cuál era? El jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Este, pero sí eran unas peinas con, con el boxeo y son, bueno, pues es que lo que pasa es que uno está acostumbrado a entrenar, este, lucha libre y, y cuando empiezas a hacer otras, otros que no es, que no es ahí, es cuando dices, oh, ay, cariño, pues, ¿cómo cansa? O sea, ¿es más cansado el boxeo para ti? ¿O lo sientes más pesado? Bueno, sí, más pesado en, en, en los brazos, en los brazos, porque todo el tiempo tienes que estar así, con las manos arriba, con las manos arriba, y no hay veces que te ponen peso en, 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 en las manos para, sí, en las manos para estar ahí, y es bien cansado, en el hombro. Sí, claro. Sí, 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 sí. Oye, dentro de poquito va a pelear otra vez el, el, el canelo. Tú como luchador, ¿cómo ves cuando son ese tipo de, de, de peleas que es al canelo y lo consideras un buen boxeador? ¿Consideras que es un deporte igual de respeto? Sí, es igual de respeto, este, y yo, yo, sí, que es, es, es buen boxeador, este, y sí, mi respeto es para, para los, los boxeadores. He conocido varios, este, boxeadores y, y sí, están canijos a los golpes. Un boxeador, un boxeador, si se pusiera, por ejemplo, a lo mejor que, que el canelo te cantara un tiro, ¿y te aventabas con él? Pues sí, pues bueno, es los, ellos son un poquito más, eh, de, de puño, ¿no? A lo mejor yo, donde lo agarre, pues lo puedo agarrar, o le puedo hacer un suple, o le puedo hacer una, donde lo agarre, pues una llave, y, y pues ya, pero él, donde me dé un gancho al hígado, ahí, 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 ahí me va a tumbar. Ahí es donde se va a ver, ¿no? La verdad es que sí. Sí, porque mira, cada deporte tiene su, 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 su nivel de dificultad, su nivel de esfuerzos, su nivel de disciplina, la lucha libre. Sí, claro, por supuesto, la lucha libre aquí en México es el, es el deporte más, más querido por la afición después del fútbol, son algunas, sí, algunos lo reportan. Y yo creo que, hablando de tradiciones y demás, es conocido a nivel mundial, y este, y también querido también aquí en México. Este, pero mi querido Estuca, ¿tú qué piensas de aquellos luchadores extranjeros que vienen acá a querer aprender técnicas, pues mexicana, ¿no? En el, en el llaveo, en el contrallaveo, a ras de lona, de manera, manera aérea, ¿qué piensas de estos luchadores que vienen de otros países? Entonces, ¿tú estás a favor de que ellos vengan a aprender de la lucha mexicana, o estás en contra de ello? No, yo estoy a favor de, este, me gusta que vengan extranjeros a, a aprender la, la lucha libre mexicana, porque, pues, a mí me ha tocado ir a, a varios lugares, y me ha tocado luchar con, por ejemplo, con japoneses que, que ellos son la lucha más recia, este, más de suplex, más de, de amarres, y, y aquí la lucha libre mexicana, pues, es más de quebradoras, patadas, planchas, este, topes, y, bueno, a, a mí en particular, este, me gusta combinar, este, pues, los estilos de, de, de lucha, ¿no? Porque el japonés es un poquito más duro, más recio, en Estados Unidos es poquito diferente a, a lo de Japón, y, y, pues, bueno, aquí en la lucha libre mexicana, pues, es de, de quebradoras, de planchas, de topes, que también hay suplex, hay llaves, y todo eso, pero, es lo que le llaman, lo que le llama, lo que le llama mucho la atención a la, a la, a la gente, por ejemplo, cuando voy a Japón, este, pues, las planchas, las quebradoras, algo más, este, un poquito más rápido los movimientos que, que, que en Japón. A diferencia, a diferencia de Japón, mi querido Estuca, ¿te ha tocado luchar también en Estados Unidos? Sí, también, también, también he tenido la, la fortuna de ir a Estados Unidos, y, y, pues, ahí, este, este, eh, poquito más de, de, de llaves, de amarres, también de, de suplex, este, pero, te digo, en Estados Unidos, también, pues, a la gente mexicana le, 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 le gusta que uno vaya y se presente, que también, en, eh, cuando nos presentamos en, 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 en la empresa de Ringo Conor, este, este, es muy poco los mexicanos que, que, que van a, a esos shows, este, y, y, pues, bueno, eh, uno sale como que contento porque simplemente cuando te avientas una plancha o le das una quebrada a uno de tus rivales, se emocionan mucho y, pues, bueno, eso para mí me llena de, de mucho orgullo. Claro. Oye, hablando de esto, de los extranjeros y demás, por ahí escuché que tú tienes como mucho coraje hacia un luchador japonés, por eso me extrañaba un poquito que mencionaras el tema de los extranjeros japoneses, ¿no?, que les aprendes, pero hay un, hay un luchador al cual que se llama Okumura, ese, como que le tienes coraje a él, pero fue por algo que te hizo, ¿no? Bueno, es que lo que pasa que yo cuando llegué aquí a la, a la Ciudad de México, este, eh, no me tocó entrenar en el grupo de, de profesor satánico, y él estaba ahí, él, él en ese grupo entrenaba, y, pues, bueno, estuvimos, este, que primero, pues, no me entendía y nos entendíamos bien, nosotros le hacíamos bromas, porque, pues, no nos entendía, ¿verdad? Este, le, le, le decía, le decíamos que dijera, pues, malas palabras, y le enseñamos a decir esas cosas. Lo común. Lo normal. Ajá. Imagino. Este, y, y, pues, bueno, yo tenía, este, las ganas de, eh, ponerme un tatuaje, ¿sí? Este, 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 que, por cierto, no me lo terminé, duele un, un chorro, este, y Okumura me, le dije que me hiciera el favor de ponerme el nombre en japonés de mi hijo Ángel, este, y así, me lo pusieron, y la primera vez que fui a Japón, este, me dijeron que, ¿qué decía aquí? Yo les dije, a ver, ¿qué dice aquí? Entonces, eh, aquí, una, una de las letras me la pusieron mal, y se reían los japoneses, porque dice, en vez de decir Ángel, dice An, An-Kul. 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 Ajá. O sea, es, 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 A-N-K-L-E, An-Kul, así, ¿no? An-Kle, como An-Kle, tal cual. Sí. En vez de ponerte Ángel, te puso An-Kle. Ajá, y, pues, bueno, ya nos empezamos a, 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 en el RIN, a, a, a luchar y a esos y los golpes y todo eso y pues bueno, yo ya una vez le dije es que tú no me pusiste bien el nombre y ahí se empezó a regar hasta que llegamos a un encuentro de máscara con la cabellera y le quité la cabellera y también ahí está otro ardido que quiere también y lo peor de todo es que tienes el ankle todavía aquí sí, ya me lo he querido arreglar pero no, es que duele un chingo antes no te puse una grosería pues sí, sí fíjese que sí bueno, ok muy bien, oye, ¿y qué onda con el hechicero? ¿qué onda con el hechicero? porque el hechicero, pues como que sí le cantó el tiro, hacía varios, no sé si tú sabías, pero estamos ahí con el Consejo Mundial de Lucha esperando a que pase esto de la pandemia, para organizar ahí algo en la central de abasto hacer un ring bueno, un ring un ring digno no sé si tú lo sepas, pero la central de abasto es la más grande del planeta, entran cuatrocientas mil personas cada día y entonces imagínate, es una ciudad chiquita, es una ciudad chiquita tiene su público, tiene su gente es muy subgénero y queremos armar algo ahí, pero pues te digo ya tenemos ahí, este, los dimes y diretes si tú tuvieras suerte del hechicero ¿qué le dirías? entonces sí iba el tiro y va máscara contra cabellera sí, yo ya se lo he dicho varias veces este, y hasta le he mandado mensajes así subliminales y como mensajes de messenger diciéndole, órale güey muchas gracias pero sí, este sí, yo se lo he dicho que en cuanto se reabra esto de la lucha cuando está en la Arena México que ya acepte la gente que ya está en normal pues hay que pensarlo él dijo ¿sabes qué? yo necesito que me firmara algo este no lo quiero hacer así nada más ahí se vale pues es que este en el Consejo Mundial así se maneja firmas y yo firmo y la dan para adelante pero esperemos que los directivos también este desea pues que les agrade este encuentro y y lo hagan pero yo estoy yo estoy puesto yo estoy puesto él me imagino que también él está puesto yo dije que el año pasado que me entrevistaban yo tenía que arriesgar para poder este ser un luchador estrella que la gente me reconozca y para hacer eso pues tienes que que arriesgarte a a las máscaras a los campeonatos y todo eso y pues bueno ese era uno de mis metas pero se atravesó esto de la pandemia y bueno hay que hay que seguirle con los planes y cuando se reabra esto yo estoy puestísimo claro oye hablando de metas hablando de campeonatos hablando de tus objetivos ¿cuál es tu próxima meta a cumplir? o sea ¿tú qué es a lo más que aspiras siendo luchador? bueno yo quisiera que que ser un luchador estrella de la lucha libre mexicana que me reconozca la gente que que ser así por ejemplo que digas ay ya viene en el estuca ¿no? este que me conozca más gente este y pues bueno pues para llegar a eso pues tienes que este ahora sí estar en en el ring bajándote ahí en la espalda para que para que te logren reconocer de su forma exactamente por supuesto pues ahí está mi querido Leo ahí está amigos amigos que nos están viendo vamos a vamos a activar esperemos que esto ya pase pronto mi querido estuca yo creo que ya nos queda poquito tiempo ya empezaron a poner las vacunas ya se ve como un poquito más de luz y esperamos de todo corazón que se reactive esto de la lucha libre porque como bien decía Leo es pues el segundo deporte más querido por los mexicanos y queremos verlos arriba y en serio estamos organizando esto de de hacer una serie de eventos ahí en este mercado que que la gente aparte los quiere mucho la gente los quiere ver luchar y pues bueno esperamos verte entonces pronto arriba arriba del ring mientras tanto toda la gente que viene por acá por por Iztapalapa por Iztacalco por Coyacán nos queda cerca ahí ir a este restaurante del estuca ¿cómo se llama mi estuca otra vez? nosotros le pusimos luchanachos 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 ok este y pues bueno pues nosotros empezamos a hacer este pues como para hacer algo empezamos como pedido solamente a domicilio porque pues no teníamos el lugar este y ahora que que ya tenemos pues bueno ojalá y puedan darse una vuelta y disfrutar de unas ricas costillitas o unas hamburguesas como no como no oye tiene página tiene página de Facebook si empezamos con a las rudas pero ya no le pude cambiar este nombre el nombre pero el nombre que aparece en la página se llama a las rudas a las rudas ok perfecto porque empezamos vendiendo alitas y o sea de todo puro snack muy bien muy bien lo bueno es que no han vendido micheladas porque muchos ahorita no se puede con el tema de micheladas ¿verdad? no no pues no nos dejan muy bien está bien la comidita muy bien oye pero pues vamos apoyando mi querido Leo vamos apoyando amigos que nos están viendo a las rudas métanse al Facebook a las rudas si quieren que su pedro le llegue a domicilio ahí les van a decir hasta dónde llegan obviamente yo estoy acá en tal lugar ya les van a decir si llegan o no y a los que no pues vayan atrás de Portal Churbusco ahí en esta colonia sector popular ahí vamos a encontrar a las luchas nachos luchas nachos para que este apoyemos a nuestros luchadores mexicanos que yo creo que vale mucho la pena y más en esta época que está tremendo todavía y que queremos que esto se reactive mi querido Leo así es así es así es y pues bueno yo creo que para finalizar mi querido Estuca ¿qué mensaje le mandas a los niños que ahorita están en confinamiento y que ha sido muy difícil para ellos porque no ven a sus amigos no han podido salir a la escuela no han jugado como debiesen ¿no? ¿qué mensaje le mandas a los niños para que se puedan distraer un poco como luchador? pues el mensaje a los niños es de que pues que le siguen echando ganas ahorita en las clases virtuales que que están y que pues bueno que se pongan ahí a jugar un ratito a dibujar a hacer dibujos de sus luchadores favoritos y pues bueno si me hacen un dibujo a mí que me lo manden a mis redes sociales estoy en Instagram como Estuca Junior en Facebook también en Twitter hasta en TikTok estamos ahí haciendo videos para para que la gente pase un rato riendo con nosotros órale oye TikTok ¿haces TikToks mi querido Estuca? ¿tú haces TikToks? ¿y qué es lo que más subes? ¿qué es lo que más subes ahí? ¿bromas? ¿llaves? sí bueno empecé a hacerle la broma de hacerle una llave este y pues bueno la gente le empezó a gustar y hay veces que hago eso y hay veces que ahí lo que se nos ocurra le damos muy bien pues ahí está sigan en el Estuca la verdad bastante divertido en el Estuca me cayó re bien cuando dijo eso ahorita bien te manda mensajes subliminales el hechicero diciéndole órale güey órale güey más subliminal que eso no puede haber señores no puede haber exactamente muy bien perfecto mi querido Estuca muchas gracias hermano que Dios te bendiga y nos vamos a dar una vuelta en serio ahí en tu restaurante muchas gracias y pues estamos para servirles y Dios me los bendiga y les mando un fuerte abrazo igualmente gracias vámonos señores agradezco Estuca agradezco a mano agradezco a ustedes esto fue Los Sobrevivientes hoy lunes de lucha fantástico con el Estuca Junior síganlo en sus redes sociales esto fue Los Sobrevivientes hasta la próxima adiós nos vemos Estuca gracias muchas gracias bye 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 bye